Prevenimos, nos cuidamos, te cuidamos y te brindamos información oficial para el autocuidado sobre el COVID-19. En la Universidad de San Buenaventura somos parte de la transformación digital pensando en tu bienestar. Buenas prácticas y hábitos personales para prevenir el COVID-19. Lavado de manos frecuente con agua y jabón líquido. El uso de antibacterial puede hacerse máximo dos veces y posterior lavado de manos. Debe usarse toallas desechables, secadores de aire o secado natural. Evite toallas de tela. Evite el contacto cercano con personas con síntomas asociados a gripa y resfriado. Al estornudar o toser, cubrirse con la parte interna del brazo. Limpie y desinfecte con alcohol los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. Ventilar los espacios que evita residencias y oficina. Evite tocarse ojos, nariz y boca. Salude con un buenos días, buenas tardes o despídase y evite temporalmente dar la mano, besos o abrazos. Personas que hayan visitado países con casos de COVID-19 en los últimos 15 días y presentan síntomas como fiebre, tos, dolor en la garganta o dificultad respiratoria, comunicarse al 123 o al 316-777-9452, donde será atendido por personal especializado y lo orientará en el proceso a seguir. No se desplace a los centros médicos o a la unidad de servicios de salud de la universidad.